Estamos en la noche del campamento donde dormimos todos en una jaima gigante. Entonces una jaima abierta donde me cago en la puta, o sea, tenemos que pasar todavía cinco días más durmiendo con cosas de estas alrededor, chaval. ¿Y ahora qué hacemos con esto? ¿Te arrasa de comer? La cabeza está hacia allí, ¿no? Yo que sé qué es la cabeza. Hostia, pues que tiene pelos, eh, además. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Para, para, para. Que la animas para que corra. ¿Qué ha visto la jaima? ¿Qué jaima? ¿No? ¿Le pongo la guple delante? Pues dame algo para cazarlo mejor. ¿A ver? ¿Qué? No, no, espera, espera. No, no, no. ¿No quieres a tocar? No, no lo mates. Si te muerde esto, si te muerdes como, como, como... Un escorpión. Es como escorpión. ¿Eh? Mátalo, mátalo. No lo mates, no lo mates, no lo mates. ¿Y qué? ¿Lo vas a dejar aquí? Que vamos a dormir todos aquí esta noche, tío. ¿Quién quieres a morir? ¿Tú o él? Que vamos a dormir aquí esta noche. ¿Y qué harás con esto? ¿Y sabes esto? Corre mucho. Sí, sí, dale, dale. ¿Quién se ha encontrado uno de estos dentro del saco? Joder. ¿Están ahora entiendo por qué todo el mundo me decía que cerráramos muy bien las maletas? Sí. Yo pensaba que era por el polvo. Puta madre, su puta madre. Pues si la mata, la mata él. Yo no la he matado. No, no, ¿no te matas? No, pero no la matas. ¡Mátalo! ¿Qué no? ¿Mátalo, no? Muerde alguien y tenemos problemas después. Joder. A lo mejor si muere él... No, no es como el otro, como... La escorpión. Es como el escorpión. Puede, sube y baja. Si no tocas. Pero aquí ya trabajamos. Puede tocar. ¿Entiendes? Si toca, si te toca, ya muerde. Pero si duermes, ya duermemos. Aquí en el desierto sube y baja, no pasa nada. El problema es el escorpión. Escorpión, si cuando te toca, como así, y sabe, es el cuerpo de gente. Y la pica. Y la pica. Él no. Dormirás más tranquila hoy, ¿no? No me ha dejado nada tranquilo. O sea, le falta ahí una pata, que del otro lado está, y de esta no. Pues... Le falta una... Tiene diez patas en vez de ocho, ¿eh? Yo te digo que... O sea, gracias, ¿eh? Gracias por avisarme, porque esto me llega a subir por la pierna mientras estoy currando. Y vale... Hostia puta, ya... Ya tienes el miedo metido de... Guau, chaval, con lo cagao que soy yo, tío. Voy a ver una mosquita y me voy a hacer caca encima, tío. Sí, jajajaja. Jaja, míralo como se ríe. El tío, el que salva animales. No lo mates, no lo mates. No, déjalo ahí en la jaima, espérate. De un palmo esto, ¿eh? Esto una cosa... ¿Grandes así? Así. Bueno. ¿Y cómo se llama? Eh, venenoso. Venenoso. Se llama No te acerques. Se llama Te Pica y... ¿Y quién la ha encontrado? Horatius. Sí, que por suerte no ha tenido miedo. Horatius ha saltado de aquí a... Y ahora se ha quedado trabajo. Horatius ha saltado, el portátil ha saltado. Y todos diciendo... ¿Qué pasa? Fuego, fuego, fuego. Era un bicho. Mir... Si es que es peludo. ¡Vale, vale, cuida! ¡Oh, hijo de puta!